Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicado en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por Tuning, Viver Radio Digital, una estación de bendición o conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintenícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Mujeres Llenas del Poder de Dios. Yo te abro todo mismo Es el Cristo que tú traes mi amigo En el cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados Está muerto ni te oyes siquiera Además tú lo traes clavado Todavía en una cruz de madera Es cierto que murió en la cruz Pero ya no se encuentra clavado Hoy se encuentra a la diestra de Dios Abogando por nuestros pecados Fue tan grande su amor para mí Por amarme fue crucificado Yo también lo cargaba en el cuello Y así me sentía muy seguro Pero al fin desperté de ese sueño Me di cuenta que era un Cristo muerto Ahora sí encontré al que vive Pero a este lo traigo por dentro Es muy cierto que murió en la cruz Pero ya no se encuentra clavado Hoy se encuentra a la diestra de Dios Abogando por nuestros pecados Fue tan grande su amor para ti Por amarte fue crucificado Gloria a Dios Muy buenos días amados amigos Que están ahí en sintonía aquí por Vive Radio Digital Bienvenidos al espacio de mujeres llenas del poder de Dios Nos gozamos de poderles saludar en esta preciosa mañana hermanos Y pues queremos darles la información Esa alabanza que acaba de escuchar Es de mi pastor Bernardo Mateos Y su material lo puede conseguir en Templo Getsemaní Estamos ubicados en el 2585 West Orange Blossom Trail Ahí estamos congregándonos Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse Pues haga de nuestra iglesia su casa Que será bienvenido miércoles y viernes 7 y media Los domingos a las 10 de la mañana Y por la tarde a las 6 Así que será un gusto poderles saludar ahí En Templo Getsemaní Y enviamos saludos y bendiciones a mi pastor A mi pastora Y bueno a nuestros pastores Y a toda la congregación hermanos Gracias por su apoyo y su respaldo A todos nuestros hermanos que están ahí ya en sintonía Bendiciones a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez Dios le bendiga Gracias hermano por siempre estar ahí conectado Y pues en esta mañana vamos a hablar un tema de grande bendición Y le doy la bienvenida a mi hermana Vero Dios le bendiga hermana Vero Bienvenida Dios le bendiga hermana y gracias por esta invitación Un gozo para mí compartir la palabra del Señor Y espero que en esta mañana el Señor hable a nuestros corazones Amén Gloria Señor Sin duda alguna que yo sé que el Señor va a fluir a través de su bendita palabra Queremos recordarles también hermanos que pues estamos transmitiendo ahí por YouTube Así que si hay familiares que no tienen Facebook Puede buscar y están por Tuning Ahí puede buscar YouTube vive radio digital Y ahí estamos compartiendo en vivo también hermanos Para aquellos que no tienen esa bendición del Facebook Y los que están ahí en Facebook les hacemos la invitación a que compartan el video Gracias hermanos por siempre apoyar este ministerio de mujeres llenas del poder de Dios Y pues vamos a orar para poner en las manos del Señor este tema Que Dios se glorifique de una manera muy especial Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Te damos gloria Señor te damos honra Padre eterno En el nombre poderoso de Jesucristo Señor Te pido que tú seas fluyendo Que tú te glorifiques de una manera poderosa De una manera sobrenatural Padre en el nombre de Jesús Señor Gracias por cada uno Señor de mis hermanos Gracias por cada uno de aquellos que comparten los videos Padre que tú bendiga sus vidas de una manera especial De una manera poderosa Y en tus manos ponemos este tema Que vamos a compartir en esta mañana Padre amado Que te glorifiques y fluya Señor De una manera especial De una manera poderosa y sobrenatural Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Toma el control de nuestros labios Y de cada palabra Señor Que sale de nuestra boca Padre Que toque que bendiga Que edifique las vidas Los corazones Padre Santo En el nombre de Cristo Jesús A tu nombre sea la gloria y la honra por siempre Señor Dios todopoderoso Amén Gloria Señor Aleluya Bueno hermanos pues Gracias por estar ahí conectados Hermanos este También quiero recordarles que al final siempre hacemos una oración por todas aquellas peticiones Que nos envían hermano así que si usted tiene una necesidad una petición de oración Escríbanos ahí envíenos su petición de oración y con mucho gusto estaremos ahí compartiendo Y orando también por esa necesidad y pues seguimos orando nosotros también en nuestros hogares por esas peticiones así que escríbanos su petición de oración hermanos gracias a los que están ahí conectados hermanos bendiciones a cada uno Saludos a mi hermana María Gumercinda Paiva Hernández Dios le bendiga desde Costa Rica así que bendiciones mi hermana allá hasta Costa Rica y que Dios llene su vida grandemente de bendición y esperamos que esta palabra edifique su vida bendiciones a mi hermana Rosy Nevares Dios le bendiga mi hermana un abrazo me gozo de poderle saludar y nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez que el Señor le bendiga hermanos gracias Nuestra hermana Aimee Alday también allá en Chilpancingo Guerrero queremos enviar saludos y bendiciones a la radio restauración en la frecuencia 89.1 FM la estación que da vida allá en Chilpancingo Guerrero que transmiten el programa en el programa en vivo así que bendiciones a todos nuestros hermanos de la hermosa ciudad de Guerrero hermanos Dios les bendiga grandemente mi hermana Yanira Soto un abrazo le amamos mi hermana Dios me le bendiga y pues vamos a ir comenzando pero sígase conectando porque pues ahí los vamos a ir pudiendo ver y enviarle bendiciones hermanos gracias voy a leer en la palabra en el libro de Daniel en su capítulo 3 en su versículo 17 voy a leer desde el 16 dice la palabra del señor Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará y si no y si no sepas o rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado amén hasta ahí, vamos a dejarle hasta ahí en esta mañana quiero hablarles acerca del tema convicciones firmes convicción significa estar convencido tener la seguridad la seguridad que tiene una persona acerca de la verdad es permanecer, convicción es permanecer en una decisión a pesar de los costos que esa decisión traiga a pesar de los costos que esa decisión que nosotros hemos decidido creer implique por decir vamos a ver a pesar de la desaprobación de algunos o de muchos tal vez de nuestra familia, de amistades, de la desaprobación de la sociedad la aceptación de la sociedad a pesar de las burlas o críticas de los demás convicciones es estar firme en lo que nosotros hemos creído a pesar de cualquier costo la gente de convicción decide permanecer firme, fiel a dioses y a los principios de la palabra de Dios y no en las sugerencias de los demás ni en las cosas que el mundo no puede decir nosotros como cristianos la Biblia es ese manual de convicciones sobre el cual usted y yo construyamos nuestra vida de tal manera de tal manera que no importa las circunstancias que vengan a nuestras vidas que tengamos que enfrentar que tengamos que atravesar nuestra vida estará basada en las no estará basada en las circunstancias sino en la palabra de Dios en los principios de la palabra de Dios Amén y en este capítulo que acabamos de leer en Daniel 3 aquí podemos ver un ejemplo de tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego estos jóvenes hebreos podemos ver un ejemplo de cómo vivir no basados en las circunstancias sino en los principios de la palabra de Dios Amén todos yo creo algunos recordamos esa historia desde mucho tiempo se nos cuentan las dominicales y bueno en la historia del horno de fuego lo hemos oído pero lo que quiero que veamos aquí es las convicciones que estos jóvenes hebreos tenían en su Dios en su Dios y quiero leer desde el versículo 1 por aquellos que tal vez no conocen la historia Amén dice la palabra el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados los magistrados y los capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mándese a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo voy a dejar hasta ahí la palabra dice que el rey Nabucodonosor era el rey y este rey levantó una estatua una imagen grande, enorme enorme, muy grande era de oro, dice la palabra tal vez era algo sorprendente en aquellos tiempos era una estatua muy muy grande tal vez muy muy grande y dice que la puso en medio de este campo en un valle donde tal vez se miraba asombroso ahí el rey quería tal vez gloria para él mismo personalmente dice la palabra que él llamó a todos los oficiales de su reino para que vinieran a esta dedicación de esta estatua y al sonido de cierta música dice que todos debían de postrarse a esta imagen y el que no lo hiciera pues tenía un castigo el que iba a ser echado al horno de fuego entonces aquí podemos ver a todos al sonido de cierta música todos al mismo tiempo todos hacían lo mismo se inclinaban y adoraban en el tiempo señalado que él decía todos hacían lo mismo no había esa oportunidad era inconcebible que alguien quedara de fí ante tal mandamiento del rey y podemos ver aquí que todos estaban haciendo lo mismo si el rey decía postrense se postraban si él decía parense se paraban si él decía siéntense cualquier cosa que el rey hacía decía todos lo hacían amén tal vez porque estos hombres lo hacían porque también porque no querían perder su trabajo o su posición y muchas de las veces nosotros cuando queremos agradar a Dios y vivir de acuerdo a los principios de la palabra vamos a tener esa presión la presión del mundo de hacer lo mismo que todos hacen igual que todos hacen en el mundo llama nuestra atención quiere arrastrarnos hacia hacia esas cosas que no le agradan a Dios y como todos lo están haciendo es muy fácil a veces seguir nosotros la corriente del mundo y hacer lo que todos los demás hagan ¿cuántos de nosotros hemos sido tentados a ceder para no perder? yo creo que muchos de nosotros en ocasiones hemos sido tentados a hacer lo que otros hacen para no perder tal vez amistades o tal vez algún trabajo y hemos sido tentados a decir bueno pues todos lo hacen o cuántos de nosotros hemos sido hemos hemos cedido ante esa presión del mundo de los amigos de de hacer cosas que a Dios no le agradan y todo por no no perder para no sentirme yo el raro para no ser yo el que siempre dice que no a todo el que está mal y muchas de las veces tomamos esos esas creencias que nosotros tenemos y las enterramos podemos tenerlas en alto lo que nosotros creemos quién somos en Dios y lo podemos tener ahí nuestro estándar firme pero hasta que no viene una circunstancia en nosotros que nosotros no podemos este decir este por ejemplo estamos con eso firme pero hasta que no viene una circunstancia que que nos incomode o sea que venga a estorbar nuestra comodidad aleluya gloria a Dios este esta historia la leemos este y y nos gozamos con esta historia wow que tremendos jóvenes que si se atrevieron a a retar de alguna forma al rey a contradecir y a mantener sus convicciones firmes que es el tema que estamos hablando hoy en esta mañana hermanos es es este si lo podemos ver de esta forma hermana pero podemos ver que esa estatua que Nabucodonosor levantó en aquel entonces este no hay hoy en este tiempo una estatua física visible que podemos ver pero si hay una estatua levantada en cuanto a la corriente y y y el mover del mundo hermano porque cuantos de nuestros jovencitos por causa de que no les hagan bullying por causa de que no los rechacen van corriendo la misma corriente de sus de sus compañeritos aquel se se cortó así y se hizo letras yo también quiero lo mismo porque todos andan así están están tomando la imagen y haciendo lo mismo que todo el mundo hoy la estatua puede ser esa influencia del mundo hermano sobre nuestras vidas en los jovencitos en los varones en su trabajo aquellos varones que que ya han sido santificados pero como aquel que es mi compañero oye música secular maldice pasan una mujer y la chulea bueno pues para no quedarme atrás yo también lo voy a hacer porque empiezan verdad a decir ay tú eres maricón o por qué no te gustan las mujeres por qué no les das un piropo porque hay esta presión hermana hoy en este mundo todavía en este momento sigue habiendo esa presión compartía con una hermana en estos días que a veces sucede hermana en nuestras familias bueno los que tienen sus familias cercas y familiares que no son este aún convertidos al evangelio que hacen fiestas normalmente ponen su música y empieza el baile verdad entonces este el creyente por compartir con su familia el cristiano pues llega a esa comida a esa fiesta por apoyar al familiar por darle su apoyo su amor su respaldo ok pero el hecho de que estemos ahí no quiere decir que vayamos a ser partícipes de lo que están haciendo ahí entonces yo compartía con la hermana salió el tema con una hermana y decía es que es que resulta que el que era cristiano se puso a bailar y es que luego después se sentía muy mal y avergonzado y yo no quería no es cuando uno algo no quiere no lo hace no lo hace pero a veces la presión es tan fuerte de que para que no te diga para que no se burle para que no te critiquen bueno pues voy a moverle un poquito y eso es algo común que pasa hermana pero entonces estos jóvenes hermanos mantuvieron su convicción mantuvieron su convicción no importa la presión hermanos tenemos que tener una convicción segura en nuestro corazón de quienes somos y que queremos hacer en nuestras vidas porque nadie nos va a obligar a hacer algo que nosotros no queremos hacer hermanos siempre hay formas y hay maneras de esquipiar o de de evadir lo que no queremos hacer de lo que no queremos participar la estatua siempre va a estar ahí en cualquier lugar se nos va a presentar una estatua no física pero de presión para ser partícipes de lo que el mundo participa pero la palabra del señor dice que las tinieblas no tienen ninguna relación con la luz entonces nosotros como hijos de dios no podemos participar de todas las cosas que el mundo participa si verdaderamente amamos a dios y tenemos ese temor en nuestro corazón la palabra dice todo me es lícito más no todo me es beneficioso o sea yo puedo hacer todas esas cosas pero no todas me van a beneficiar no todas van a ser para mi bendición para mi crecimiento para mi edificación y sabe hermana ver que causa de esto hay muchos corazones dañados en vidas que se les comparte el evangelio pero que ven una persona o esa persona va a la iglesia saben que va a la iglesia pero después la ven haciendo lo mismo que los demás y dicen no pues espérate pues yo no quiero ser así o no quiero ser hipócrita o para estar como esa persona porque lo ven o saben que esa persona está en la iglesia va a la iglesia y después sube al face cosa muy cotidiana su foto con su con con bailando el video bailando con su cerveza con su cigarro y que espérate y que pasó y por causa de estas piedras de tropiezo muchos son contaminados y muchos son heridos y nosotros hermanos tenemos una responsabilidad como creyentes delante de Dios hermanos porque vamos a dar cuentas delante de Dios por aquellos que queriendo dar un paso no lo dieron porque les fuimos tropiezo por nuestro mal testimonio hermanos tenemos que tener cuidado y para las personas que ponen su enfoque en esto hermanos pues yo lo que les puedo decir hermano permita que Dios obre en su corazón deje todas las cosas al lado yo no puedo demandar perfección en una persona si yo no soy perfecta el evangelio no nos habla la salvación y la entrada al reino de los cielos por medio de los congregados en las iglesias nos habla de la salvación por medio de Jesucristo el que fue perfecto y no se halló pecado ni engaño en su boca y a él es al que predicamos el que quiere vivir una vida santificada la va a vivir y el que quiere contaminarse y vivir una vida en tinieblas y entre azul y buenas noches pues la va a vivir pero que ese no le sea tropiezo para que usted reciba las bendiciones que Dios quiere dar para su vida el cambio que Dios quiere hacer en su vida la paz y el gozo que usted necesita en medio de su corazón hermano o amigo que nos escucha Dios quiere hacer algo poderoso en su vida no permita no permita que nadie le robe esa bendición si alguien le dijeran llegando a este lugar tú vas a recibir un millón de dólares todo mundo correría y la salvación que Cristo nos ofrece es más que un millón de dólares no deje que nadie se la robe haga un lado esos prejuicios haga un lado esas cosas que le retienen y entréguele su corazón a Cristo y conozca a Cristo en espíritu y en verdad y usted verá que vale la pena servirle al Señor amén hermana continuamos con ese tema de estos jóvenes con una convicción firme amén si estábamos diciendo a veces se nos hace difícil porque no queremos nosotros como decíamos cedemos a cosas porque no queremos ser raros o no queremos ser aceptados por el grupo no queremos ser rechazados pero tenemos nosotros que tener nuestras convicciones firmes si somos creyentes hacer como Dios dice a veces queremos tener a Dios de nuestro lado pero también no queremos dejar las cosas que nos gustan que nos gustan hacer que sabemos que no le agradan al Señor y estamos queremos vivir así la vida tener a Dios pero también no queremos soltar aquello que a Dios no le agrada y las cosas no pueden ser así a veces sabemos cuando estamos en círculos con alguien más platicando y de repente escuchamos tantas cosas que los demás dicen que sabemos nosotros como cristianos que nosotros tenemos que hablar de cómo son las cosas en realidad pero a veces nos quedamos callados y eso es una de las formas que siempre nosotros nos quedamos callados para qué para no lastimar a nadie según nosotros pero y no decimos no contamos lo que Dios ha hecho quién es Dios que las cosas no son así pero como para no ser rechazados a veces nosotros preferimos callarnos y Dios no quiere que nosotros seamos así y por eso es más fácil a veces no hacer lo que Dios nos dice y cuando Dios y cuando Dios formó a la nación de Israel también él diseñó su manera de vivir y ha hecho lo mismo para todo su pueblo también las escrituras nos llaman a ser diferentes diferentes a ser exactamente lo contrario del mundo ser diferentes el llamado de Dios en la palabra de principio a fin ha sido el mismo siempre que el pueblo de él el que él ha lavado con su sangre sea diferente sea diferente al mundo sea apartado sea separado del mundo amén tenemos una una norma y una estándar que no debe de ser compatible con el mundo sin embargo con tanta facilidad una y otra vez dejamos todo esto nuestras creencias nuestras convicciones los principios de la palabra de Dios cuando nosotros nos encontramos en un momento bajo presión amén pero no siempre es así no todas las personas son así como dicen hermanas en la iglesia a veces muchos son de tropiezo para otros porque quieren vivir esta vida de esta manera mas no estamos llamados a esta vida también hay personas que no se les puede corromper y esas son las que estamos viendo en esta mañana que no ceden a la presión son personas que están dispuestas a entregar hasta su propia vida como lo que vamos a ver hoy aquí estos jóvenes mientras todos como leíamos mientras todos todos se postraban a la hora que el rey decía y hacían lo mismo que todos estos jóvenes permanecieron de pie estos jóvenes no doblaron sus rodillas estos jóvenes estos estos jóvenes hebreos eran diferentes a todos los demás yo me puedo imaginar ese momento que todos y ellos de pie me imagino todas las miradas sobre ellos todas las miradas y a veces nosotros no queremos ser esos raros pero ellos estaban ahí y todos estaban ahí alrededor viéndolo pero podemos ver porque ellos permanecieron con esa firmeza en su corazón yo creo que porque ellos conocían la palabra conocían quien era Dios ellos sabían que la idolatría era inaceptable a su Dios y ellos sabían que no podían agradar a Dios y al mismo tiempo arrodillarse ante esta estatua que el rey había levantado y podemos decir como lo sabían bueno por la palabra de Dios y aunque en aquel tiempo no tenían toda la escritura como nosotros la tenemos ahora creo que tenían lo suficiente para saber lo que Dios decía acerca de la idolatría amén postrarse voy a decir algunas de las cosas de lo que significa la idolatría en la palabra la idolatría es postrarse ante imágenes es adorar imágenes sacrificar a imágenes servir a otros dioses estos jóvenes sabían lo que la Biblia decía la palabra de Dios en Deuteronomio 7 dice que la idolatría es abominación en Deuteronomio 6 dice que que es aborrecida por Dios en el Salmo 115 dice que es vana e insensata la idolatría causa que los hombres se olviden de Dios se desvíen de Dios profanen el nombre de Dios se alejen de Dios y provoquen a Dios y todo esto está en la palabra en Deuteronomio la Biblia dice que la idolatría será castigada con la muerte la expulsión del cielo y el tormento eterno también la Biblia nos dice en Corintios Primera de Corintios 10 que nosotros como cristianos debemos huir debemos evitar debemos mantenernos alejados de la idolatría yo creo que todo esto lo sabían estos jóvenes tal vez ustedes o tal vez pensemos como mencionaba la hermana Ceci en un momento que tal vez bueno pues ya estamos en el siglo XXI eso era antes o sea quien se va a estar postrando ante una imagen o algún pedazo de piedra o algo así eso era antes eso es ridículo ahora yo estar ahí pues en este tiempo hasta el día de hoy hay lugares que aún lo hacen todavía pero lo más sorprendente que a veces no nos damos cuenta que a veces la idolatría es interna hay millones de personas que pasan su vida entera ante un Dios vacío e inútil establecido en su mente y en su corazón un ídolo es cualquier cosa que nosotros colocamos antes que a Dios a veces no necesitamos estar delante de una estatua para estar adorando a algún Dios un ídolo es cualquier cosa que nosotros preferimos más que a Dios que toma el primer lugar que a Dios le pertenece y cuáles son esos ídolos en este tiempo un ídolo puede ser nuestro propio cuerpo a veces nos dedicamos tanto tiempo al arreglo personal o a cualquier hacer ejercicios o dietas y todo que a veces no estamos dándole el lugar que a Dios le corresponde o tal vez otro su carro su pasatiempo o otra persona puede ser los ídolos de este tiempo cuáles son yo creo que podemos ver muchas veces ahora en este tiempo es el celular cuánto tiempo pasamos en el celular es demasiado la tecnología las redes sociales y a veces sin darnos cuenta estamos nosotros postrándonos ante estas cosas y lo peor hermano que a veces se sacrifica el tiempo de orar o de leer la palabra por estar metidos en el teléfono metidos haciendo una y mil cosas entonces podemos ver que ya no hay esa presión del rey Nabucodonosor pero está la presión del mundo sobre nosotros y lamentablemente esta presión ha sido tan fuerte hermana que aún dentro de muchas congregaciones han tomado ese molde para atraer a las personas poniendo o haciendo cosas que son agradables al ojo pero que delante del Señor no son de verdad tan espirituales ni tan aceptas y siempre como hijos de Dios tenemos que marcar una diferencia antes de seguir comentando quiero enviar saludos y bendiciones ahí a todos nuestros hermanos que están ahí en sintonía gracias por estar ahí hermanos para nosotros es muy importante siempre su apoyo y su respaldo bendiciones a mi hermano Anthony Agustín que Dios le bendiga mi hermano mi hermana Sonia Rodríguez un abrazo mi hermana buenos días también para usted mi hermana bendiciones para mi hermana Yuri Echeverría Dios me le bendiga un abrazo gracias mi hermana por estar ahí en sintonía la queremos mucho mi hermana Beyanira Lainez envía saludos también que Dios me le bendiga mi hermana y un gusto saludarle le amamos y saludos allá a México donde usted se encuentra y a toda su familia mi hermana les amamos bendiciones a mi hermana Aimee Alday también que está allá transmitiendo en Chilpancingo Guerrero por la frecuencia 89.1 de la estación que transmite vida gloria al Señor también quiero enviar saludos ahí a nuestro hermano Rosalio Martínez Dios le bendiga a mi hija Adilene Zamora Dios te bendiga mami I love you mi sobrina allá en Norte Carolina Dios te bendiga Moni un abrazo y te quiero mucho y me da gusto que estés ahí conectada bendiciones a nuestro hermano Elber López Velázquez también que está conectado Dios le bendiga y envía saludos y bendiciones para nosotras gracias hermano de nuestra parte también bendiciones a mi hermana Zenaida Ramírez Dios le bendiga a mi hermana gracias nuestro hermano Aarón Serrano nuestro hermano Gamaliel Barrios también nuestro hermano Alejandro Serrano Dios le bendiga apoyando a su amada esposa Dios le bendiga hermano hoy lo esperábamos aquí pero para la próxima bendiciones allá a mi hermana María Gumercinda Paiva también que el Señor le bendiga y había visto por aquí nuestra hermana Mónica Azul Dios le bendiga también hermana gracias por estar ahí en sintonía espero no se me pase nadie hermanos de los que están ahí conectaditos porque pues agradecemos como siempre nuestro hermano Erick Landrau Dios le bendiga hermano productores de Vive Radio Digital que Dios llene sus vidas de bendiciones de una manera muy especial y nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez que Dios le bendiga grandemente gracias a cada uno de los que están ahí hermanos a los que están por YouTube que Dios le bendiga sin duda alguna que ahí está mi esposo así que le envío bendiciones allá a mi esposo mi hermana Rosy Nevares también que el Señor le bendiga grandemente y todos los que están por tuning hermanos también que Dios les bendiga grandemente estamos hablando del tema convicciones firmes que es lo que se necesita hoy en este tiempo quiero también enviar saludos al Pastor Rubén Díaz allá en Graciano Sánchez Tamaulipas el papá de mi hermana que sé que ellos también escuchan los programas así que bendiciones a toda la congregación de nuestro hermano y a nuestro hermano Germán Díaz allá en Reynosa Ciudad Victoria y donde quiera que usted se encuentre sintonizado hermanos en Guatemala en cualquier parte de México Chiapas Guanajuato Monterrey que son lugares que sabemos que siempre hay audiencia que Dios bendiga sus vidas y en cualquier lugar aquí de los Estados Unidos vamos a seguir aquí compartiendo hermanos la palabra del Señor y este tema enviamos saludos también allí a la pastora Mari Carmen y su esposo Mauro Durán que es el equipo de trabajo de la Radio Restauración así que bendiciones a los pastores y que el Señor siga añadiendo bendiciones a sus vidas hermanos gracias por el apoyo y por compartir estos temas allá también con su audiencia en Chilpancingo Guerrero bendiciones mis hermanos estamos hablando un tema hermanos la hermana mencionaba el ejemplo de ver esos jóvenes todos de pie y los demás de rodillas verdad algo que no queremos ser resaltados en contra de la corriente de los pensamientos y las convicciones de las personas para poder hermanos tener esa esa convicción y esa seguridad de poder decidir ser firme en nuestras convicciones tiene que haber algo primeramente en nuestras vidas y es el conocimiento pleno de Dios conocer a Dios de verdad muchos dicen conocer de Dios pero a Dios hermanos no lo conocemos solamente por lo que oímos a Dios lo conocemos por lo que hemos experimentado en nuestra propia vida su poder hemos experimentado que cuando nadie estaba ahí Dios estaba ahí hemos experimentado que cuando el médico quizás decía no hay vida el Señor dice yo doy vida son experiencias que te hacen atarte a Dios conectarte a Dios tener un lazo un vínculo muy especial que sin duda alguna estos jóvenes la tenían quiero remarcar que estos jóvenes estaban en tierra extraña que no era su nación que estaban en tierra extraña que eran jovencitos que fueron llevados desde muy jóvenes así que ellos aprendieron a conocer a Dios desde muy pequeños y como bien dice la palabra instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruir bien y enseñar bien al hijo y a unos otros conocer bien a Dios para que en el momento de la presión hermana podamos mantenernos firmes conocer a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas son dos cosas que tiene que haber en la vida de la persona para mantener una convicción firme muchos pueden decir yo amo a Dios pero es de palabras como dice la palabra de labios me honran pero su corazón está lejos porque sus obras dicen otra cosa y es aquí hermana donde cae esa esa consecuencia de aquellas personas que que ponen la mirada en los errores de los demás simplemente porque dicen yo amo a Dios o yo soy cristiano pero es de labios no de hechos el verdadero cristiano hermanos es un cristiano no de palabras sino de actitudes y ahí es donde debemos de aprender a diferenciar a las personas y cuando hay un verdadero cristiano lo va a demostrar con sus hechos como estos jóvenes lo demostraron en el momento que tenían la presión y esa amenaza de muerte sobre sus vidas ¿quién estaría dispuesto a decir bueno que me maten a mí por ser cristiano yo creo que muy pocos muy pocos aquí estoy yo soy cristiano el que me quiero es difícil hermanos pero mire tenemos miedo a la muerte física pero no nos damos cuenta que si vamos caminando de una manera equivocada conforme a a la corriente del mundo vamos caminando a una muerte segura y no es una muerte física que el cuerpo se acabó y ahí quedó sino una muerte eterna y ese es el temor verdadero que debemos de tener hermana no de que nos critiquen de que nos tachen de que de que nos nos aíslen sino de tener el temor hermanos de que si en ese momento la muerte nos llega a donde va a ir nuestra alma el señor jesucristo dijo no temas al que mata el cuerpo más el alma no pueden matar más bien teme aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno entonces que ese temor esté en nuestro corazón para que nosotros tengamos esa convicción firme un temor reverente y un amor a dios a dios que sea mayor que cualquier otra cosa para poder mantener una convicción firme en el señor y que cuando se levante la estatua donde quiera que estemos con esa presión pues no nos postremos y no hagamos lo mismo que todo mundo estaba haciendo así que eso es algo hermanos que debemos de meditar saludos allá mi hermana ana hernández que el señor me le bendiga mi hermana gracias por estar ahí en sintonía y pues le dejo el espacio hermana vero para que continúe amén cuando nosotros decidimos vivir este en obediencia a dios a la palabra con convicciones firmes tengamos en mente que siempre va a haber vamos a ser criticados como bien decíamos muchas veces acusados injustamente se burlarán nos dirán cosas por la misma razón que nosotros mantenemos que somos diferentes que somos muchas veces uno va a decir eres un loco un fanático mira la vida diviértete corta y cuantas veces hemos oído todas esas cosas pero la persona que tiene esa convicción él sabe él sabe lo que lo que para donde va quién es y él conoce a su dios como decía la hermana se si conoce y ama a dios el versículo aquí vemos que estos jóvenes los criticaron al ver los que no se postraban dice la palabra que fueron ante el rey y le dijeron mira estos no se postran cuando tú dices que se tienen que postrar estos no adoran tu estatua que has levantado aquí vemos como ellos los criticaron los acusaron dijeron un montón de cosas de ellos entonces los traen ante el rey y ellos están delante del rey porque a veces la condición que nosotros mantengamos de vivir en la palabra eso nos va a costar a veces la condición en la que nosotros estamos de permanecer parados en nuestras creencias en dios puede costar hasta tu propia vida como a ellos pero por qué no darle nuestra propia vida si dios ya lo dio todo por nosotros gloria a dios el dio su vida por cada uno nosotros no teníamos esperanza íbamos a la muerte eterna como bien se estaba diciendo mas dios en su misericordia por la muerte de jesús el nos dio vida porque nosotros no dar nuestra vida vivir y morir para la gloria de el el versículo 14 ahora podemos ver que estos jóvenes estaban delante del rey el rey estaba muy enojado al ver que estos no se postraban y yo digo es cierto es cierto que ustedes no se postran ante mi imagen podemos imaginarnos aquí ellos están ante el rey el rey es es intimidante como se atreven a no postrarse ante la estatua que yo he levantado y ellos están ahí de pie y como quiera el rey les da otra oportunidad dice el verso 15 que que en el verso 15 voy a leer el 15 ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho les hace la pregunta porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos ahí podemos ver al rey él estaba molesto dice pero aún así le da otra oportunidad y le dice ustedes están dispuestos aquí entre nosotros mire nadie los va a ver háganlo aquí sedan este sedan también mira nadie te está viendo hazlo mira aquí no está tu pastor aquí no está tú andas lejos así como ellos estaban lejos ajá aquí nadie te ve y ellos dicen la palabra que permanecieron firmes y fieles a pesar de que ellos tal vez ahí pudieran decir pues vamos a hacerlo ¿no? para salvar la vida que no nos metan al horno este vamos a hacerlo que tal si lo hacemos y luego nos arrepentimos pero no dice la palabra que ellos no hicieron eso al contrario ellos ellos permanecieron firmes en lo que ellos creían en su Dios dice dice la palabra y quien que que Dios te dará de mi mano dice el rey y ellos ellos pudieron decir nuestro Dios nuestro Dios puede librarnos el Dios que tú tienes allá afuera esa estatua no mira ni camina ni habla pero mi Dios vive mi Dios salva Él nos librará de tu mano mire la respuesta de estos jóvenes dice eso que tú nos propones pero ellos fueron fieles frente a Nabucodonosor y a su imagen fueron fieles y obedientes a la escritura porque si la escritura dice que no ahí ellos ponían el límite ellos ellos amaban a Dios ellos conocían su Dios ellos permanecieron leales a su Dios y era porque ellos conocían quien era su Dios ellos sabían la posición que Dios tenía acerca de los ídolos ellos sabían de seguro habían leído Éxodo 20 que dice no tendrás dioses ajenos no te harás imágenes no te inclinarás ni los adorarás porque yo soy tu Dios fuerte y ahora ellos están aquí ante esta estatua y ellos permanecen fieles a su Dios ellos permanecen firmes con sus convicciones bien en alto dice eso que tú nos propones en el verso 16 ahí vemos la respuesta de estos jóvenes eso que tú nos propones eso ni lo vamos a hacer nos puedes hasta matar nos puedes hacer todo lo que tú quieras nosotros no nos vamos a apostar hasta esa imagen no lo haremos eso no es una opción para nosotros nuestro Dios puede librarnos aleluya no nos arrodillaremos y me gusta esto dice y si no lo hace aún así no nos vamos a inclinar a esta imagen nos puedes hasta quemar nos puedes hacer lo que tú quieras no lo vamos a hacer porque nosotros tenemos nuestras convicciones de que nuestro Dios vive y que nuestro Dios salva y que si no lo hace aún así Él sigue siendo Dios y que lucha que ojalá que nuestras lealdades también sean así como las de estos jóvenes que no estemos solamente querer que Dios nos conteste y si no nos contesta pues ya no seguimos adelante si Dios no me da esto entonces ya no voy a venir a la iglesia ya no voy a hacer esto no que nuestra lealdades sean aunque Dios no lo haga nosotros permanecemos fieles a Él pero estos jóvenes dicen nuestro Dios puede y si no lo hace no adoraremos a tu imagen como quiera el rey dice el verso 23 que se enojó demasiado dice la Biblia que calentó el horno siete veces más de lo acostumbrado siete veces más dice la palabra que estaba tan enojado estaba el rey hermano estaba reaccionando a ese reto de estos jóvenes porque de alguna forma lo estaban retando porque Él les dice bueno como voy a ser misericordioso les doy la chance ahora háganlo ahorita arrodíllense pero si no el horno los está esperando y me imagino hermana que prendieron el horno para que ellos se dieran cuenta para que ellos miraran miren ahí van a llegar ahí esto es lo que les sigue pero qué hermosa historia real verídica en la palabra de estos jóvenes que tuvieron esa convicción firme de decir bueno sabemos que nuestro Dios es más grande y más poderoso que tú que Él puede librarnos de tu mano tú dices quién nos podrá librar pues nuestro Dios puede porque Él es tu hacedor Él es el que te da la vida eso es lo que tú no sabes y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente hermanos como hijos de Dios que la presión puede ser mucha que la el problema a lo que sea a nuestro alrededor puede ser muy grande pero nosotros le servimos a un Dios más grande hermanos que es el creador del cielo de la tierra del universo que por su palabra fueron hechas todas las cosas esa es la convicción que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios que antes que todo lo demás tenemos un Dios de poder hermanos un Dios de misericordia y tener lo que estos jóvenes tuvieron en mente Él puede librarnos más si no fuese así sábete oh Dios que no oh Rey que no nos postraremos ante tu estatua de tener esa convicción de decir yo sé que Él es mi ayudador yo sé que mi Redentor vive yo sé que Él está conmigo como poderoso gigante aunque la presión sea grande sé que sirvo a un Dios que no conoce derrota tener esa convicción más si así fuera y que Dios no me ayudare y esta fuera su voluntad Señor yo la acepto esa es la convicción que tenemos que tener hoy en día recibir y aceptar la bendita voluntad de Dios viene ahorita a mi mente conforme lo que estamos compartiendo hermana cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado ante Pilatos y cuando Él lo estaba cuestionando a ver si Él era quien el resto de el grupo de personas lo llevaron los sacerdotes y todos estos ancianos que lo llevaron ante Él para que lo enjuiciara Él empieza a preguntar ni a mí me contestas tú no sabes que en mi mano está el dejarte ir y el Señor me encantan esas palabras porque el Señor le dice ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba eso a mí me impacta hermana y me llena porque el Señor le está diciendo si tú tienes autoridad es porque Dios te está dando el permiso de ejecutar juicios sobre mi vida porque si Dios Padre si de arriba no se te diera ese permiso tú no tienes ningún poder sobre mi vida porque mi vida está en las manos de mi Padre que me envió a ejecutar un propósito específico para bendición del hombre y eso es lo mismo que tenemos que tener en mente nosotros que como hijos de Dios ni el diablo ni las circunstancias ni nada tiene ningún poder sobre los hijos de Dios hermanos porque nuestra vida no es nuestra es de Dios le entregamos nuestro corazón a Cristo y él es el que tiene nuestra vida en sus manos hermanos y nada que venga a nuestra vida va a venir si no es la voluntad de Dios y si algo viene es porque Dios lo permite y lo permite con un propósito específico en nuestra vida como hijos de Dios hermanos entonces tenemos que tener esa convicción tener eso en mente y en corazón no solamente decir soy cristiano cristiana de labios sino de corazón hermanos que tenemos esa convicción y tenemos esa confianza como estos jóvenes hermanos los demás que se postraron sin duda alguna que ahí había más israelitas hermanos porque habían sido llevados cautivos a Babilonia sin duda alguna que hubo más que también al igual que Sadrach Mesach y Abednego eran parte de ese pueblo escogido sin embargo se quedaron postrados ante la imagen y cuando uno hermanos pierde su su convicción en el Señor así como se postraron y quedaron postrados de rodillas vamos a quedar postrados en medio de la adversidad hermanos cuando perdemos nuestra convicción en quienes somos y quien es el Dios al cual nosotros servimos algo que nunca jamás tenemos que olvidarnos hermanos en medio del problema en medio de la necesidad tenemos que acordarnos que somos hijos del Dios todopoderoso hermanos que no somos hijos de cualquiera que no somos cualquier creyente somos reyes y sacerdotes somos nación santa somos pueblo adquirido por Dios a precio de sangre hermanos que Dios envió a su hijo amado en propiciación por nuestros pecados y dice la palabra como no nos dará con él también todas las cosas si permanecemos en él firmes pero a veces no 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 vemos esa bendición hermana porque no hay esa firmeza en nuestro corazón no hay esa convicción y usted lo mencionaba queremos tener la bendición de Dios pero queremos también coquetear con el mundo y no podemos hermanos no podemos tenemos que ser verdaderos creyentes en hechos en palabra y en convicciones hermanos ese es el tema hoy en esta mañana a compartir que esperamos de verdad que sea de bendición no olvide quién es usted hermano y que Dios es quien lo escogió quien lo santificó que él es su ayudador que él está ahí para ayudarlo que él está ahí para fortalecerlo que si la prueba vino hermanos a su vida la necesidad vino para que usted doble sus rodillas ante esa situación el señor solamente está esperando su convicción para él obrar la maravilla que hizo con estos jóvenes que seguramente mi hermana lo va a tocar más adelante y no me quiero adelantar hermanos pero no nos olvidemos quiénes somos y a quién servimos el dueño del oro y la plata hermanos que el señor dice pídeme y te daré por herencia a las naciones que habrá algo que el señor nos pueda negar hermanos si es de acuerdo a su voluntad pero tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones y en las y en las escrituras encontramos que para que Dios conteste tenemos que ser verdaderos creyentes hermanos de corazón no de palabras porque de palabras hay muchos pero de convicción y de corazón saludos y bendiciones allá nuestra hermana Catita Aguilar Dios le bendiga hermano un abrazo le amamos me da gusto poderle saludar mi hermana también quiero enviar saludos allá mi hermana Rosy Nevares mi hermana Sofía Jaramillo nuestro hermano Jesús Mercado nuestro hermano Rosalio Martínez mi hermana Sonia E. Rodríguez nuestra hermana Mónica Suul nuestro hermano Aarón Serrano también apoyando aquí a mi hermana Vero y a lo mejor por ahí está nuestra hermana Araceli le enviamos un saludo y bendiciones hermana mi hermana Hernández nuestra hermana Sandra Mario Bermúdez un abrazo mi hermana gusto saludarle Dios le bendiga y seguimos orando por sus hijos que Dios nos los bendiga mucho mi hermana nuestra hermana Catita Aguilar y nuestro hermano Alejandro Serrano que Dios bendiga sus vidas de una manera muy muy especial nuestra hermana Flor Ramírez también Dios le bendiga y pues vamos a continuar aquí compartiendo este tema mi hermana Yuri Echeverría mi hermana Avellanira que continúan ahí mi hermana Adilene Zamora y mi sobrina allá en Norte Carolina que Dios bendiga su vida grandemente nuestro hermano Gamaliel también Dios le bendiga gracias hermanos y pues seguimos compartiendo el tema convicciones firmes amén no es fácil vivir con convicciones firmes porque van a venir momentos difíciles la fe va a ser probada van a venir momentos pero a pesar de esos momentos el que tiene convicciones a pesar de la crítica como decía al principio a pesar de la burla a pesar de todo lo que venga a las circunstancias la persona que tiene convicciones no vive basada en las circunstancias de la vida sino en la palabra de Dios conociendo quien es su Dios y confiando plena y completamente en su Dios eso va a venir la presión va a venir la crítica las las como se dice las las amenazas del diablo muchas veces del mundo de muerte también para nuestras vidas y no es fácil como vemos aquí Dios no les evitó el fuego a estos jóvenes Dios permitió que ellos llegaran hasta ahí para mostrar su gloria para que ellos vieran en el Dios que ellos confiaban Dios no les evitó el fuego y muchas veces estamos pasando y estamos pidiéndole al Señor que Dios nos saque de aquí que vamos camino para algo que nos da miedo vemos oscuro todo y parece que nos da miedo y clamamos al Señor sácanos de aquí pero muchas veces Dios quiere que permanezcamos ahí porque ahí Él va a mostrar su gloria y Él ahí se va a dejar ver su poder y muchas veces Dios no nos va a librar Él dice Él ha prometido estar con nosotros en ese en ese valle de sombra de muerte Él dice mi vara y mi callado te impundirán aliento eso significa yo voy a estar a tu lado tú no vas a pasar solo la palabra del Señor dice en Isaías 43 cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo soy tu Dios que te sostiene con su mano derecha y te dice no temas entonces en medio de esos fuegos que nosotros atravesamos en la vida creamos que no estamos solos que Dios está con nosotros y en medio de ese fuego Dios nos librará la palabra del Señor dice que estos jóvenes cayeron los ataron los echaron y dice que como el horno estaba tan caliente dice la palabra del Señor que se quemaron aquellos hombres los del Rey los que los habían puesto en el horno dice que como era tan caliente ellos se murieron ahí que cosa tan tremenda hermano si a lo mejor estaba la la entrada del horno de aquí a esa mesa esa fuerza de ese calor los chamuscó ahí y los que cayeron adentro quedaron que ni el humo les tocó el pelo y entonces el Rey se sorprende y dice que no eran que no eran tres los que los que pusimos ahí estoy mirando cuatro y el cuarto se parece a los único de Dios y luego dice que no estaban atados los veos sueltos para quedarnos ahí vemos como como el Rey como el Rey no pudo proteger a sus guardias y Dios adentro del fuego puede proteger a sus hijos aleluya no pudo proteger a sus guardias fuera del horno pero nuestro Dios nos puede proteger aún en medio de los santos Dios que bueno es nuestro Dios Dios decidió honrar la fe las convicciones de estos jóvenes y dice la palabra que nada les pasó el Rey se quedó sorprendido sáquenlos de ahí y dice que todos estaban viendo me imagino aquel espectáculo toda la gente viendo como lo sacaron y dice la palabra que ni siquiera sus ropas molían a uno gloria a Dios aleluya el Dios que nosotros tenemos es real y aunque has pasado por muchos momentos difíciles Dios va a honrar tu fe Dios va a honrar dice la palabra que lo honra a los que le honran pero también si Él no decide Él es glorificado Él sigue siendo Dios como quiera por propósitos que Él tiene pero Dios decidió honrar a estos jóvenes y dice la palabra del Señor dice la palabra del Señor en el resultado final de convicciones de vivir con convicciones en la palabra de Dios es que Dios honró la fe de ellos de tal manera que los demás vieron la gloria de Dios quien realmente era Dios quien realmente era Dios aleluya gloria Señor me gozo grandemente hermana por esta historia verídica en la palabra del Señor algo hermoso envió saludos allá a mi hermana Mariana Antunes Dios le bendiga hermano un gusto saludarle bendiciones hermana y un abrazo me gozo grandemente hermana de ver me encantó el término que usted usó de decir Dios no les evitó el fuego a veces como cristianos decimos Señor y por qué a mí por qué esto a mí por qué me pasó por qué esto por qué el otro ya tenemos el conocimiento de Dios en su palabra pero el Señor quiere que tengamos el conocimiento de Dios en hechos que lo llevemos a la práctica y por eso es que el Señor permite ciertas cosas porque el Señor quiere llevarnos a un pasito más adelante pero en vez de ver que es Dios siempre con nosotros creyendo esta palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo cuestionamos a Dios y decimos Señor pero por qué a mí por qué me está pasando por qué si voy a la iglesia por qué si yo crecí en la iglesia por qué y cuestionamos a Dios en vez de aceptar la voluntad de Dios no les evitó el fuego como tampoco nos va a evitar a nosotros algunas circunstancias en nuestras vidas porque el Señor tiene un propósito y quiere glorificarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas si estos hombres Sadrach Mesach y Abednego tenían convicción de quién era Dios después de esto hermana fueron unos hombres más sólidos y más firmes aún en sus convicciones viendo hermana la grandeza que el Señor había hecho en sus vidas y pudiendo hablar con propiedad su poder y su majestad del Señor y eso es lo que el Señor quiere llevarnos aún extra aún más para poder hermanos no solamente conocer a Dios de la palabra sino conocerlo en nuestra vida obrando su poder y sus maravillas tal como lo dijo Job después de que terminó su proceso de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven eso es lo que Dios quiere en nosotros por eso es que permite esas circunstancias adversas contrarias difíciles no nos va a evitar el problema hermanos pero en medio del problema Dios va a estar ahí en medio del problema Dios se va a glorificar ahí y pudiera aplicar esto de como el rey Nabucodonosor se queda sorprendido y queda mirándose y dice espérate si yo los aventé atados y ahora los veo sueltos yo aventé tres y ahora veo cuatro quizás el diablo hermanos nos ata nos ata con el problema con la enfermedad con la situación adversa que nos está angustiando y nos ata nuestras manos para no poder levantar manos santas delante del señor nos cierra nuestros labios para que ya no haya alabanza para que ya no haya adoración porque en la alabanza hay libertad y a veces nos sentimos tan atados por la opresión estamos amarrados hermanos y el diablo bien contento haciendo fiesta porque está amarrado uno y está metido en el fuego hermanos en la prueba en la angustia pero cuando aquel creyente se acuerda que le sirve a un dios grande de poder entonces recibe esa cobertura y entonces comienza a alabar comienza a caminar ya no ve el problema ve aquel que lo llamó aquel que lo escogió aquel que le sirve y comienza hermano a tener esa paz ese gozo y el diablo se dice oye espérate si yo lo tenía atado en el problema atado con el aguijón del matrimonio del esposo de los hijos y ya anda libre ya trae sus manos sueltas ya sus labios alaban y espérate no lo veo solo veo alguien que está ahí a su lado protegiéndolo defendiéndolo eso es lo que dios hace realmente nuestra vida espiritual hermanos pero nosotros somos los que determinamos estar en el horno atados o dejar que dios pelie cuando tenemos esa confianza y esa paz en medio de la turbulencia hermanos si decimos que le servimos un dios vivo vamos a vivir como que de verdad hermano lo creemos convicción firme en el señor hermanos es lo que el señor espera y quiere ver en cada uno de nosotros hoy en este tiempo hermanos número uno para que crezcamos en el señor y número dos para que veamos su poder y su majestad manifestado en nuestras vidas hermanos ese es el cristo de poder el cual nosotros predicamos y servimos hermano yo le animo a que siga hacia adelante no se deje atar por el diablo hermano no se deje meter a no esté ahí dándole la cávida a esa necesidad es grande pero servimos a un dios mayor que cualquier adversidad hermano y en medio del fuego el estará con nosotros y mi hermana leía la cita hermanos dice no no temas porque yo te ayudo termina diciendo yo te ayudaré el es nuestro ayudador hermanos el es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones aleluya así que esperamos que este tema de verdad sea de bendición hermanos saludos allá mi hermana Miriam Gómez Dios le bendiga hasta la ciudad de Guatemala mi hermana un abrazo y que gusto poderle saludar bendiciones ahí también a mi hermana Mónica Azul que se está gozando y dice poderoso es nuestro Dios amén mi hermana y no hay nadie más bello más hermoso que él a él sea gloria y honra por siempre y para siempre bendito sea el nombre de Jesús aleluya le continúe dejando el espacio a mi hermana bello solo ya para terminar la historia amén vemos que por la convicción firme que estos hombres serían el nombre de Dios fue glorificado miren lo que dice el verso 28 dice entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrach Mesach y Abednego que envió a su ángel y le libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el decreto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios por tanto dice el rey decreto que todo pueblo nación y lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrach Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este amén ahí vemos como él reconoció que no había otro Dios como el Dios de ellos y eso también tiene que ver mucho con la fidelidad que ellos tuvieron porque si ellos no hubieran sido fieles este rey no hubiera visto este poder de Dios y nosotros debemos vivir de tal manera que los demás que nos ven vean que no hay otro Dios como nuestro Dios así como dice Dios fue honrado Dios fue honrado y Dios los honró a ellos también que los demás vean que no hay otro Dios como el nuestro que no hay no hay no existe otro Dios tan poderoso como el de nosotros que él es verdadero que nuestra fe nuestra convicción en él brille brille en toda su fuerza y que Dios nuestro Dios se ha glorificado y que muchos se rindan a él que muchos se rindan de él tal vez has pasado por los momentos difíciles de prueba pero hay muchos y Dios te deja pasar por ese momento difícil para la gloria de él muchos te mirarán y van a decir pero como tú estuviste ahí en ese fuego no parece porque te ves diferente no puedo creer que tú has pasado por todo eso que dices pasado y ahí nosotros decimos no es por mí es porque Dios estuvo conmigo en ese momento no me ves cicatrices no vuelvo a humor estuve en el juego pero no fui quemado aleluya gloria a Dios amén Dios estuvo con nosotros vivamos en obediencia a la palabra Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros así como hizo con estos jóvenes pero necesitamos tener esta confianza inquebrantable en ese Dios poderoso aleluya gloria al Señor bueno hermana es que el Señor es tan hermoso y al final vemos hermana que aún todo obra para bien como dice la palabra mire este lo quiero plantear de esta de esta forma hermana el rey Nabucodonosor había preparado a todos los que estaban en su nación para celebrar su estatua mire como el Señor torna todo en bendición para gloria de su nombre cuando hay hombres y mujeres de convicción firme él había reunido todas las familias de todos los lugares a que vinieran a rendirle adoración a su estatua y a darle honra y a darle honor y engrandecerse él él quería engrandecerse lo que no sabiera lo que iba a pasar más adelante todos los pueblos estaban reunidos y como usted bien lo mencionó hermana después de que estos hombres retaron al rey y le dijeron no vamos a adorar tu imagen oiga la gente yo creo que hasta se apiló ahí a ver a la hora que si si los echaban o no los echaban que si al último se arrepentían o se postraban o no se postraban yo creo que estaban unos encima de otros mirando a ver que iba a pasar a la expectativa y lo que Nabucodonosor hizo para engrandecerse él y darle honra a su estatua fue todo lo contrario porque una vez que estos jóvenes mantuvieron su integridad firme en el Señor y Dios manifestó su gloria yo creo que no solamente Nabucodonosor pudo ver que eran cuatro sino que los que estaban mirando ahí que no se fueron y se quedaron esperando a que se quemaran empezaron a ver esos cuatro personajes caminando en medio del fuego sin que el fuego tuviera poder sobre ellos y se quedaron yo creo atónitos y empezaron a decir mira lo que está pasando y la gente estaba ahí y cuando salieron que este Nabucodonosor dice salgan hijos del Dios Altísimo vengan acá y entonces ahí mismo ejecuta la otra orden ya no para su estatua ahora para exaltar y glorificar el nombre de Dios el Dios de Sadrá Mesá y Abednego Aleluya y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros que las demás gentes que están viendo nuestra opresión puedan ver también nuestra victoria hermanos pero tenemos que mantener la convicción firme hasta el final para que entonces ellos mismos glorifiquen a Dios con sus labios por ver la maravilla y el poder de Dios en nuestras vidas hermanos convicción firme en el Señor yo espero de verdad que esta palabra nos llene nos nutra yo me he deleitado me he gozado se siente y se siente hermana esa paz ese jueguito que corre aleluya espero que todo nos den amén que traspase esos micrófonos que traspase las redes sociales y que cada vida pueda ser edificada pueda ser bendecida pueda ser fortalecida y pueda recordar que tiene un Dios poderoso soberano sobre todas las cosas y que en medio del fuego Dios quiere estar con usted en medio del fuego Él no quiere que usted esté atado quiere que sea libre teniendo su paz y su gozo en su corazón pero usted decide tener convicción firme en Dios o postrarse ante su adversidad ante su problema ante su tentación ante lo que le agobia hermano somos nosotros los que decidimos atadura y fuego y bien chamuscados o ser libres con el todopoderoso de nuestro lado y salir victoriosos hermano nosotros decidimos convicción firme o ceder y postrarnos ante la adversidad ese es el tema hermanos y de verdad que me he gozado envío saludos y bendiciones a todos los hermanos que están ahí conectados mi hermana Aimee ahí se está gozando también Dios es poderoso grande fuerte invencible amén mi hermana gloria al Señor gracias a cada uno por estar ahí siempre conectado que Dios llene sus vidas de bendiciones mi hermana Miriam Gómez también se está gozando dice aleluya nuestro Dios es grande gloria al Señor amén mi hermana bendito sea su nombre para siempre hermana porque no hay nadie como el Dios que servimos y que misericordia tan grande que tuvo Dios desciendo nada hermana poner su mirada en cada uno de nosotros y que triste y lamentable que aún nosotros sabiendo que no éramos nada y que éramos dignos de muerte a veces hermana afrentemos en vez de afrentar al pecado y afrentar al mundo afrentamos a Dios con nuestras actitudes nuestra dureza de corazón y nuestra falta de firmeza en el temor y en el amor a Dios hermanos así que vamos a hacer una oración hermanos para que todo aquel que esté escuchando que va a escuchar hermano la retransmisión pues el Señor bendiga su vida fortalezca su vida le dé esa convicción firme en su corazón le dé esa fuerza para pelear no en su fuerza hermanos sino en el poder del Señor que es el que le va a dar la victoria mi hermano nuestro Señor Jesucristo dijo estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz en el mundo dice tendréis aflicciones pero confiar yo he vencido al mundo y en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores pero tenemos que tener paz y confianza en él hermanos en medio del problema y pues vamos a orar por la audiencia vamos a bendecir nuestros hermanos que están ahí conectados y pues no hubo ninguna petición de oración pero aquí tenemos las peticiones que se han hecho en otras ocasiones y le voy a pedir a mi hermana pero pues que haga esa oración hermana por esas necesidades y también por la audiencia y que esta palabra dé fruto en cada vida en cada corazón de cada uno de nuestros hermanos que van a escuchar y que van a ser bendecidos con esta palabra Padre te damos gloria te damos gracias en esta mañana Señor porque tú has sido fiel tu misericordia ha sido derramada en nuestros corazones Señor gracias Padre por tu obra maravillosa en nosotros Señor hasta el día de hoy tú no nos has dejado ni desamparado pues prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor mira Padre estas necesidades que estás en esta caja Señor te pido Señor que tú obres Señor en cada vida Señor que tiene su confianza en ti Señor no sabemos Señor las necesidades Padre que ellos están pasando ahora pero tú si las sabes Padre yo te pido con todo mi corazón Señor que tú contestes Señor de acuerdo a tu voluntad cada una de las peticiones de nuestros hermanos Señor hemos puesto nuestra confianza en ti y que solamente tú Señor puedes hacer las cosas posibles Padre haz tu obra Señor yo sé que tú estás haciéndola que tú vas a obrar en los corazones y te agradezco Señor por lo que tú has hecho estás haciendo y harás en las vidas de nuestros hermanos Padre te damos gloria te damos honor y alabanza te pedimos Padre también que esta palabra que ha sido hablada Señor lleve fruto en los corazones Señor y que podamos vivir Señor vidas Padre para tu gloria que podamos ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas Padre que podamos ser lo que tú quieres que nosotros seamos Padre todos aquellos que están pasando por momentos difíciles Padre que seas tú Señor obrando en sus vidas peleando sus batallas Señor gloríficate Padre en sus vidas fortalece al que no tiene fuerza levanta al caído Señor fortalece trae fuerzas nuevas en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos te exaltamos te damos gloria sea tu nombre bendito Padre sea tu nombre bendito para siempre gloríficate Señor gracias en Cristo Jesús de Cristo Jesús bendito sea tu nombre alegrado gloria a Dios gloria a Dios amén aleluya bendito Dios bueno nuestra hermana Mónica pone ahí la petición por nuestro hermano Joel Sur para que llegue con bien y claro que sí hermana de hecho ya había yo orado para que el Señor lo llevara con bien que el Señor lo guarde y vamos a presentarlo también en oración Padre gracias por tu siervo Señor mi hermano Pastor Joel Sur Padre Santo gracias Señor porque él vino a ser de bendición Padre amado a este lugar Padre Santo yo te pido que tú guardes Señor su vida que tú guardes Señor ese avión ese medio de transporte donde él va a viajar Padre que él llegue con bendición que él llegue Señor con paz que él llegue con bien Padre amado que tú protejas su vida Padre que traigas también a nuestros pastores de regreso para acá a la Florida Padre Santo en tus manos los ponemos Padre que tú guardes ese medio de transporte Señor ellos son tus siervos Padre son siervos tuyos que llevan tu palabra que tienen un rebaño una bendición Padre de poder ser bendecidos a través Señor de la palabra que tú pones en sus labios bendice sus vidas usa sus vidas guárdalos protégelos bendice la familia de mi hermano Joel Padre sus hijas su esposa Padre la congregación Señor que has puesto en su mano Padre Santo sé que él va a llegar con bendición Padre amado bendíceles de una manera especial y poderosa Padre Santo gracias por tu siervo gracias mi Dios lo bendecimos y declaramos tu cobertura sobre el Padre Santo en el nombre poderoso de Jesús y que tú permitas Padre amado que él pueda seguir regresando a traer palabra de bendición también para acá Padre amado en el nombre de Jesús Señor te damos gracias gloria y honra Señor Dios todo poderoso en el nombre de Jesucristo amén amén aleluya gloria a Dios bueno hermanos pues este hemos llegado aquí al final hermanos para despedirnos pero la 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 estación continúa la programación continúa así que les invitamos a que continúe aquí con la programación de Vive Radio Digital el próximo lunes pues estaremos aquí nuevamente compartiendo otro tema de bendición hermanos así que les hacemos esa invitación a que siempre estén con nosotros de verdad gracias hermanos por su apoyo por su respaldo gracias por sus oraciones también que las necesitamos para que sea siempre Dios fluyendo y poniendo la palabra de bendición que edifique a cada uno de los oyentes que Dios bendiga la vida de todos aquellos que comparten los videos hermanos de verdad esa es siempre mi oración y se lo digo de todo corazón hermanos siempre estoy dándole gracias a Dios y orando por la audiencia que se conecta que el Señor derrame ricamente bendiciones sobre cada uno de ustedes hermanos gracias hermanos por su respaldo el próximo lunes pues aquí estaremos también compartiendo la palabra y les hago la invitación a que sigan sintonizándonos y pues gracias a los que compartieron el video y si usted todavía no lo comparte le hago la invitación a que le dé ahí compartir hermano y edifique sus contactos ahí en Facebook o si no no tienen Facebook hermanos este familiares y amigos que usted quiera compartirle esta palabra puede buscar YouTube vive radio digital y ahí está el programa mujeres llenas del poder de Dios ahí está el tema para que lo comparte hermano porque vidas están siendo bendecidas por su bendita palabra gracias a cada uno de mis hermanos que se han conectado saludos a mi hermana Sofía Jaramillo Dios le bendiga mi hermana Irma Torres Dios le bendiga grandemente nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez y él también terminó gozándose amén y uno de de con interrogantes ahí que Dios bendiga nuestro hermano gracias hermano por siempre estar ahí nuestra hermana Miriam Gómez un abrazo mi hermana y pues ya empieza a ponerse gozosa y feliz porque su amado ya va en camino hermana que Dios lo lleve con bien bendiciones mi hermana Ana Hernández mi hermana Mónica Azul nuestra hermana Sonia Rodríguez Dios le bendiga nuestra hermana Carmen Vázquez Dios le bendiga un gusto saludarle gracias que se conectó mi hermana estamos despidiéndonos casi ya de la programación tocamos el tema convicciones firmes una palabra que va a edificar su vida y le hago la invitación a que escuche ahí el video que queda ahí en Facebook este a nuestro hermano Aarón Serrano nuestra hermana Mariana Antunes nuestra hermana Catita Aguilar nuestra hermana Sandra Mario Bermúdez Dios le bendiga nuestra hermana Flor Ramírez nuestro hermano Anthony Agustín Dios le bendiga mi hermana Yuria Echeverría nuestra hermana Bellanira nuestro hermano Rosalío nuestra hermana Adilene Zamora mi sobrina Dios le bendiga mi hermana Zenaida nuestro hermano Elber López nuestro hermano Aarón Serrano Gamaliel Barrios Dios le bendiga grandemente nuestro hermano Alejandro Serrano mi hermana Claudia Jaime Dios le bendiga también nuestra hermana Aimee Alday Dios le bendiga y gracias por estar ahí siempre apoyando bendiciones y nos despedimos también hermanos de la radio la estación que da vida allá en Chilpancingo Guerrero nos despedimos de la audiencia allá en la frecuencia 89.1 FM en Chilpancingo Guerrero Dios les bendiga hermanos este fue su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios y les esperamos el próximo lunes como siempre aquí en su programa por Vive Radio Digital que Dios les bendiga y pues dejo a mi hermana que se despida gracias hermana Avero por acompañarme en esta mañana es una bendición siempre tenerla hermano igualmente para mí es bendición quiero mandarles saludos a todos los que se han conectado animándoles que sigamos que permanezcamos fieles a nuestro Dios así como Él permanece fiel con cada uno de nosotros que nosotros también respondamos con esa misma fidelidad que nuestra vida sea para su gloria y que hagamos a un lado todos esos ídolos que están ahí queriendo que nosotros postremos delante de Él pero no nosotros permanezcamos fieles en nuestro Dios que Él es fiel y Él honra a los que le honran así que muchas gracias por escuchar por estar conectados y que sean bendecidos en el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios pues envíele saludos a su amado hermano que ahí está conectadito le mando saludos a Alejandro mi esposo que Dios le bendiga mucho y gracias por apoyarme siempre Amén Gloria a Señor Dios les bendiga hermanos pues continúe con la programación de Vive Radio Digital que el Señor llene su vida de bendiciones y le dé una semana hermanos gloriosa y bendecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la bendición o choix